vamos a hacer colaboración de canales de youtube voy a voy a sacarte y tú me sacas ok es que tú me sacas en tu canal y yo te saco mi canal ¿qué dicen por aquí? ¿qué pasa Carlos? ¿estás tranquilo? mucho calor, ¿no? mira el paisaje más bonito kilómetro 20 ya hoy sí que voy a juego, la civi con el mono y las duras que hay que hacer son aquellas que tenemos ahí ¿cuánto valen estas civis? ¡370! un pastizal eres santo bonillo impresionante, Alberto, impresionante, impresionante voy a entrenar a mi hija tiene 14, la mía si, si, ya hemos hecho un viaje juntas y todo pero me la quiero llevar en una marcha como tú ¿sabes? no hace falta tanto pasadlo muy bien chicos yo soy papi papi e hijo seguimos el track, ¿no? venga claro sí